Yo creo que es muy importante que la ciudadanía en general, los distintos sectores, tengamos claro que o hacemos una unión para golpear todos juntos a una situación totalmente dramática o no vamos a tener solución. Es decir, esto no es un tema de Delfín, esto es un tema de todos los trabajadores ciudadanos de Cádiz y de Andalucía. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que los distintos sectores que estamos luchando para resolver nuestros problemas, sea el tema educativo, el tema sanitario, el tema de los despidos, el tema de los ERES, etc. Tenemos que buscar la unidad de todos los trabajadores ciudadanos, pequeños campesinos, autónomos, pequeñas empresas, estudiantes, etc. Y golpear todos juntos pacíficamente, pero tenemos que golpear todos juntos. Es muy importante eso, porque si no el sistema nos va pasando la apisonadora por lo harto, individualmente a cada uno. No hay absolutamente ningún compromiso político, yo creo que ante eso la ciudadanía nos tenemos que revelar y tenemos que buscar la unidad, por encima de toda la unidad. Y ponerle a los problemas sentimientos y ponerle rostro humano, porque detrás de números que ellos hablan o de estadísticas, hay una familia, una persona, o varias familias o muchas familias que no tienen que comer. Hoy, en la Europa del siglo XXI, incluso está llamando el paro y el hambre en muchas puertas. Y cuando llama el paro o el hambre en muchas puertas, no pregunta de qué partido eres ni de a quién le ha votado. Por eso estamos planteando ahora mismo en toda Andalucía y en todo el Estado español, las marchas hacia Madrid. Columna de marcha de todos los territorios para colapsar Madrid. Para llegar y decirle al gobierno, ya te hemos dado muchas oportunidades, te tienes que ir. No representa ya a los pueblos ni a los ciudadanos, es mentira. Porque promete una cosa y hace lo contrario. Y porque realmente defiende los mercados, defiende a los ricos, refiende a la especulación, permite el robo, permite el saqueo y realmente descuida lo que es la población. Si no hay unidad del pueblo, jamás vamos a vencer a los granujas, a los sinvergüencias ni a los rateros. Jamás lo venceremos. Por eso es muy importante. Yo estoy aquí simplemente, como uno más, apoyando a estos compañeros, porque me parece que todo el que pelea y todo el que lucha por algo tan justo y tan digno, hay que aplaudirlo y hay que estar con ello. Mira, los privilegiados son los políticos que no gobiernan, que tienen grandes salarios. Los privilegiados son los señores Bárcenas y son los señores de los ERE en Andalucía. Privilegiar un trabajador que tiene que levantarse a las 7 de la mañana todos los días para ir a trabajar a su fábrica y mantener a su familia y a sus hijos, no es un privilegiado. Esos trabajadores son los que han controlado la economía. Y han controlado la economía el que se levanta a las 5 de la mañana y se juega en la vida a lo harto un andamio. Y han controlado la economía las personas que cuidan a los abuelos y los profesores y los médicos y los trabajadores, los campesinos, los autónomos. Esos son los que construyen la economía. Los que no construyen la economía son los que la controlan. Ese 10% de parásitos que no han dado un palo en su puñetera vida. Y son los que controlan la economía y el tema político. Y son insultos a la inteligencia y a los trabajadores cuando dicen que son unos privilegiados. Privilegiados ellos, que son los que no dan un palo en el agua y tienen garantizado sus vidas, sus salarios, sus pensiones, vitalicias algunos, que después realmente la vemos como cada uno vive después de terminar sus carreras políticas.